¿Usted se quiere activar con la encuesta del Moreno? Ya Andreina le va a decir de qué se trata. Mientras tanto, directo de San Juan de los Morros, un joven estudiante de comunicación social, cantante que hace vida nocturna en la ciudad, debuta hoy en el show del mediodía. Lo vamos a conocer y, por supuesto, vamos a conocer el trabajo de nuestro amigo Jesús Chacín. ¡Venga! Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, visando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Lo que haría, lo que haría, lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, te digo. Procuro olvidarte, Siguiendo la ruta ni un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver Si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría porque estuvieras tú, porque si quieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así Perdí El sabor romántica. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo le va? Bienvenido otra vez Tú estuviste aquí hace poco con la Universidad Romulo Gallego, ¿verdad? Exactamente, ya esta es mi tercera oportunidad que estoy viniendo Bueno, estoy súper agradecido porque en este caso ahora vengo como invitado para tu show Y bueno, debo decir que es un estudio excelente y realmente me encanta, estoy fascinado Bueno, tú estudias comunicación social, ¿no? Para ti es familiar todo esto Pero además tú haces vida en los locales nocturnos de San Juan de los Morros Exactamente, así es ¿Cuándo empezaste? Hace como unos dos años más o menos fue que me empecé a tomar esto un poquito más en serio Esto de la música Dije, bueno, voy a probar montarme en un escenario a ver cómo me va con el público A ver cómo aceptan mi voz y mi show Y bueno, realmente ha sido todo excelente Siempre tengo una receptividad muy buena Y decidí incursar en clases de música, en clases de canto Y bueno, yo tengo casi un año en una academia llamada Rafael Vegas Allá en San Juan de los Morros Pero ya cantabas, ¿no? Sí, yo canto desde que empecé a hablar prácticamente Ah, toda la vida Pero sí, esto es una pasión, un amor que yo tengo que, bueno Decidí llevarlo a la parte laboral a ver cómo me iba Y por supuesto para trabajar en lo que sea hay que formarse, hay que estudiar Y bueno, por ello ya tengo un año en clases de música y excelente Mira Jesús, ¿y no te digo nunca por la música criolla? Bueno, fíjate que no, para ser sincero no Es algo que lo he practicado porque es necesario al momento de practicar canto Es necesario la música criolla Pero por influencia de mis padres, de otros familiares y de mis círculos Es como que me he influenciado un poquito más en la música romántica ranchera popular Ok, o sea, vas por balada ranchera popular Todo eso Ok, pero no, nada es oro No Y ando en San Juan de los Morros, la tierra de María Ángel Ruiz La señora Ruiz, sí Y bueno, es irónico porque exactamente como tú dices Pero yo también tocó guitarra de hace 10 años más o menos Algo muy autodidacta Y allí sí tocó de todo Tocó desde música romántica viejita Hasta el metal más pesado que te puedas imaginar Y cuando estás en tu show, en la vida nocturna de San Juan de los Morros Estás con tu guitarra, tocas tú mismo Bueno, sí, usualmente lo inicio con la guitarra para que sea como un poquito más acústico Exactamente Pero ya luego que la noche o la tarde se va desempeñando Le metemos unas pisticas y la gente se lo disfruta muchísimo Pero en general lo intercalo así con la guitarra ¿Tienes un sitio que te presentes así con frecuencia, fijo? El año pasado trabajé en un sitio fijo Pero ya ahorita es como un poquito más salteado Ah, no, entonces no lo nombramos ¿Y ahorita dónde estás saltando, por ahí? Ahorita estoy saltando aquí En el show tuyo, justo en el show Pero ya, ahora te va a salir más trabajo ya No, ya por supuesto estoy completamente a la orden Al momento de... ¿Las redes? ¿Las redes? ¿Dónde estás? Al momento de presentarme Y bueno, me pueden conseguir en Instagram como Arroba Jesús Chacin 21 Por allí me pueden contactar Y bueno, hablamos de buenos precios, buenas cotizaciones Y por supuesto un show muy interactivo, muy romántico Y profesional que es lo que se busca El hombre se vende, no hay que vende nada Gracias Jesús, éxito y entre tu casa Bueno, talento venezolano Talento guariqueño Hoy en el show de mediodía ¿Qué nos vas a regalar ahora? Ahorita vamos a cantarle como quien pierda una estrella Ay, 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 amor Vale Eso, eso Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto Después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando ¡Eh! 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 Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera ¿Qué pena haberte perdido? Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto Después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando Como a ti 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 Gracias por ver el video.